¡Suscríbete al canal! Fue cuando más oscura se puso la cosa Escuchen, escuchen ¿Y sabe qué, señor Nicolás? Repeto, no nos falta el respeto Justamente no nos falta el respeto No tenía ninguna necesidad De ponerse una capucha ayer Usted tampoco resulta creíble Burlándose de nosotros y de nuestras formas ¡No te quedo eso, eh! Si usamos capucha es porque necesitamos Protegernos Sí, señor, esa es la actitud Fíjate esto Era un tema que pensaba hablar porque fue un tema que sucedió Lo primero que te quiero aclarar No, pero bueno, me parece que ustedes tienen esa posibilidad De llegar a todo el país Y la verdad es que como pueblo mapuche Somos objetos de burla desde hace más de 100 años Hace más de 100 años Me apenó Y la cosa no termina acá Mirá, Soraya, te quiero aclarar una cosa En ningún momento decidí que era una burla Lo de la capucha Hay que ver, hay que ver, hay que ver Cuando yo me pongo, este... ¿Qué es el este que diga? El pasamontañas, si querés Fue a raíz de una pregunta No fue a raíz de que los voy a cargar a los mapuches Te dejo por un problema de seguridad Vámonos, vámonos Vámonos, tiro Ni tuvo nada que ver con el reclamo de ustedes Estamos en un lugar que no podemos deteriorar demasiado Imagínate que yo el reportaje Te lo hubiera hecho Porque es lo que sentimos los de a pie, digamos Los que no estamos en el conflicto ¿Entendés? No Y entonces vos tenés tipos así Piedras Vos venís a la noche con tu señora Tenés 60 años Por nuestros hijos ¡Viva! Venís con la chatita A lo mejor llevas a una oveja atrás Y ves un grupo de gente Que tiene estas máscaras Que corta la ruta con piedras Yo no entiendo Qué es lo que pueden conseguir Simpatía de la gente No van a conseguir Van a conseguir que la gente les tenga miedo No pensar, no pensar Vos primero tenés que fijate Antes de acusar a una persona ¿Sabés? Pues yo soy un ser humano igual que vos Yo lo que plantee Y se lo plantee me parece muy claro a Fernando Es si realmente resultaba Que la protesta la hicieran ustedes Cortando rutas y poniéndose capuchas Porque eso Al resto de los que no estamos en el tema Nos asusta Yo no sé si quiero un país Con gente encapuchada Palos y cortando rutas Yo no sé si quiero un país Con gente encapuchada Palos y cortando rutas Ay, no te vi Hola Más allá de si la causa es justa o no es justa Eh, bueno Este... Seguimos Yo prefiero que no haya gendarmes Que entren Que hostiguen Que repriman Yo prefiero que no haya policía de Benetton Que balacee constantemente nuestra pulof Y puede haber más Se cuestiona una capucha Cuando el problema es mucho más de fondo Se cuestiona un corte de ruta Cuando en realidad se desaparece una persona Y me parece que eso es mucho más grave Que cortar la ruta Toma dos son cuatro La tierra redonda Corta la bocha Como era de esperarse Lejos de hacerse cargo De que la movida de la capucha Fue una paparruchada cool Con la que quiso llamar la atención Pero terminó generando Más vergüenza ajena Que otra cosa El descontracturado Nico Continuó desdibujándose en escena Porque no solo le salió el tiro Por la culata Doña Además le pusieron los puntos Con total claridad En fin A seguir participando Señor conductor de noticiero Que esto recién empieza ¡Gracias!